Si en este referéndum cada Prisco tiene un voto menos, cada no Prisco, Vampiro titulado, tiene un voto menos Y si quemas el voto, el Edge, te da un voto menos Así que está bastante curiosa Fjell Training, que ya la hemos visto anteriormente en el mazo de Anthology Guardian Vigil, me gusta esta carta mucho Requiere una narca y más de una disciplina puede ser usado para jugar esta carta ¿Qué nos pide? Auspe, celeridad y fortaleza Y es una reacción Dice esta narca, perdón Si utilizamos Auspe más un Intercept, aunque incluso no lo necesitemos Podemos mover la mano Con celeridad, esta anarquista gana una maniobra opcional Durante el combate si bloquean Y además con fortaleza no lo giramos por bloquear la acción Tenemos más un Intercept con una maniobra y no nos giramos Me parece buenísima Cartonazo Guardian Vigil, pues nos vienen tres Estupenda Hacker Space Que es una Master Dice Esta carta viene en juego con un contador Por cada narca que tú controles Tras Después de que una narca entra en juego Tú O después de que un vampiro que tú controles Se convierta en un narca y le añades un contador a esta carta Una narca que tú controles puede usar estos contadores Para pagar algunos o todos los costes De pool O de sangre De equiparse con un equipo ¿Vale? Para pagar los costes Que quieres equiparte con un rifle automático que vale cuatro Y tienes aquí dos Pues te cuesta dos No está mal Y además no es única No te dice que se vaya cuando no tenga contadores Y puedes tener varias en mesa Me parece muy chula para un mazo de equipo Con anarquista Bastante bien A ver Ilegalismo Muy buena Esta cartaza Acción Presencia Quimerismo Y celeridad Requiere anarquista Y más de una disciplina Puede ser usada para jugar esta carta Es un sangrado Con celeridad Enderezamos esta narca Si el sangrado es exitoso Con quimerismo Vamos a más o menos sigilo Y con presencia La acción es de más uno A sangrado Creo recordar Me parece a mí Que Que de 6 la puedo utilizar ¿No? De 6 no La de 5 me parece a mí Mira Irena Irena Mira Perfecta para Irena Irena podría usar ilegalismo Ah no Le faltaría la celeridad Bueno Sería encontrar un vampirito Que la pudiera maximizar Pero me parece un verdadero cartonazo Simplemente Con Ir con Con enderezar al vampiro Y con que vaya con más o menos sangrado Los brulla con esto es canela Vamos O sea Los brulla anarquista Bueno pues tenemos 3 ilegalismos Son muy buenas Me parece muy buena carta Legacy Que es bueno Para buscar vampiros Mergeados Para mergear Para buscar vampiros avanzados Como por ejemplo Louis Fortier También venía en el Anthology Quiero recordar Made the Miserere Es Una acción Requiere anarca Más de una disciplina Puede ser jugada Para jugar esta carta Y Lo que nos hace es entrar en combate Con un vampiro girado Cuidado Con un minion girado Puede ser un vampiro Un aliado Etc Celeridad Ofuscación Y potencia Con celeridad Ganamos una maniobra Con ofuscación La acción es de más Con más uno a sigilo Y con potencia Vamos con más uno a fuerza Muy buena carta Excelente 3 made the Miserere Muy buena Bien Memory Rift Requiere anarca Solo la usas Cuando la acción sea Anunciada Y Podemos usar Más de una Más de una disciplina Al jugar esta carta Dementación Ofuscación Y presencia Vamos a ver Con dementación Elijo un vampiro titulado O un vampiro Más joven Este vampiro No puede bloquear esta acción Con ofuscación Más uno a sigilo Incluso si no Necesitamos el sigilo Y con presencia Si esta acción es bloqueada Esta anarca puede Terminar combate Durante la primera ronda de combate Brutal Me parece un cartonazo Vale Más reacciones Neatwar Requiere una anarca Ausp Quimerismo Y dementación Una combinación un poco Particular No estoy hablando De las ilustraciones Vale Quizás Por acelerar un poco más El vídeo Vale Voy a tener que hacer Cuatro vídeos diferentes Uno para cada mazo Pero porque Tiendo a extenderme Bastante El Neatwar Dice Requiere una anarca Con ausp Miras La mano del Matusalen Que está actuando Ten en cuenta Que no nos giramos Por hacer esto Con Quimerismo Elegimos Otro Minion Ready Que tú controles Y ese Minion Se endereza Intenta bloquear Perfecto Y con Dementación Le damos a Otro Minion Que tú controles Más un Intercept Pues no está nada mal Vale Bastante buena Ni Dios Ni Martirio Ni Dios Ni Maitre Entiendo que es esa la traducción Mi francés es nulo O sea que Te pide Animalismo Fortaleza Y Vicisitud Requiere anarca Solo la usas Cuando la acción Sea anunciada Y te dice Que más de Una disciplina Puede usar Usada Para jugar Esta carta Vale Bueno Dice Con animalismo Si esta acción Es bloqueada El Minion Oponente No puede maniobrar Durante el Combate resultante Pero tú sí puedes Claro Con fortaleza Los vampiros Deben quemar Uno de sangre Para intentar bloquear Esta acción Y con Vicisitud Si esta acción Es bloqueada Esta narca Tiene más una fuerza Durante el combate resultante Me parece muy buena Para esos timices Cartonazo para timices Si señor Propaganda Of the deed Requiere anarca Modificador de acción Solo la usas Después de la resolución De una acción exitosa De una Acción directa Exitosa No vale para acciones indirectas Vale Colocamos esta carta en juego Puedes quemar esta carta Durante el paso De votaciones De una acción Política Para tener más dos votos Como como No la comprendo A ver Sé que en el caso Solo la usas Después de la resolución De una acción Directa exitosa Ah vale Claro Ya la comprendo Tú por ejemplo Sangras Y colocas esta carta En la mesa Vale Y la Porque te dice Put this card in play O sea la colocas en la mesa Y cuando vayas a hacer una votación Cuando Cualquier votación No te dice Ni que sea Tuya Ni Ni que sea Una reacción